Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video. Hoy estoy en la tienda Brand4Less aquí en Ciudad del Este Paraguay y he pedido permiso para grabar este video y mostrarles un poquito a ustedes lo que hay en esta tienda, sobre todo en el primer piso que es espectacular todo de deportes y en el segundo piso también vamos a ver ropa muy barata, hasta de 5 dólares pueden llevársela. Así que vamos a comenzar a grabar este video aquí en la tienda Brand4Less. Bueno, lo principal que vamos a tener aquí es en el primer piso vamos a tener ropa de deporte. Ropa de deportes, tenis de todas las marcas y los precios también los vamos a ver, ya aquí pueden ver todos los precios. Eso sí, tiene una particularidad que todo lo que consigan en los stands es lo que hay, ni variación de números, ni variación de colores, ni variación de nada, es todo lo que hay y si tienes suerte y es tu número te puedes llevar un tenis, por ejemplo este tenis en su momento saldría por unos 200 dólares, ahorita está en 90 dólares y obviamente sin impuestos, sin nada, te lo vas a llevar el precio de etiqueta, inclusive hay unos que tienen 5 y 10% de descuento. Por ejemplo, este tenis, vamos a ver, miren este tenis de la marca, no sé qué marca es, Adidas, este es de la marca Adidas y está por 63 dólares. Tenis que generalmente costaría unos 100 dólares por 60 dólares. Así vamos viendo, fíjense este en 63 dólares, este tenis 63 dólares. Es que estos tenis son caros, estos tenis generalmente cuando salen son caros y se venden por encima de los 100 dólares. Este tenis es carísimo porque yo tuve uno de estos y miren, fíjense, este es un Adidas, la verdad que el que yo tuve fue este arriba, me costó 150 dólares, ese tenis, vamos a ver cuánto está ahorita acá. Este está en, ¿cuánto? Fíjense, 93 dólares. Y este que en su momento yo lo compré y me costó 150 dólares, ya que no, no estoy mintiendo, es el mismo tenis, es el mismo tenis. Vamos a ver cuánto cuesta aquí este, miren, vean, 88 dólares. No me lo llevo porque ya uso uno de este hace tiempo y es el mismo tenis, ¿está viendo? Es el mismo tenis, 88 dólares. Aquí está, la prueba es que lo pueden conseguir, más baratos aquí en el Brand 4 List y aquí en la entrada van a encontrar los más top que ya vamos a ir para allá y vamos a mostrarles a todos ustedes los precios. Vean, 63 tenis, un tenis lindo para damas, este tenis llamado tiburón, este tenis está en 63 dólares, obviamente nadie lleva este tenis porque solamente, no sé, si eres artista o algo así, te llevarías este tenis. Es lindo el tenis, es muy lindo, pero eso sí, algo bien informal, 63 dólares. Miren este otro lindo tenis, vean qué lindo es, es un tenis deportivo, tenis deportivo, también para ir a la montaña, para hacer las caminatas los domingos, que no te cansa, de la marca Adidas y te lo vas a llevar a casa si lo compras por 75 dólares, 75 dólares. Bueno, y así ustedes pueden ir viendo, 65 dólares, toda esta rama es 65, estos Ultraboots que son bastante caros, están en 89, entonces ya van viendo 70 dólares, son, vean, son tenis realmente bien extraños, vean, este que se puede usar bastante común y de 75 dólares, el problema es que es muy grande, yo me llevaría uno de estos, pero es bastante grande el número, y es lo que hay, lo que ves acá es lo que te vas a llevar. Aquí pueden ver también ropas de deportes, de la marca Puma, vean, si están dando cuenta, todos de los colores que la gente no lleva, generalmente, y eso tiene sentido, por eso es tan barato, porque las otras tiendas ya las desechan estas por nuevos modelos, y estas que van quedando así rezagadas, las van rematando, digamos, en las tiendas que compran, no así al mayor, vean, van rematando, estos no, estos sí son bastante caros, pero ya pueden ver que pueden comprar con la numeración que esté ahí, ¿bien? Mirá este tenis, súper lindo, este es un tenis muy lindo, vean este tenis, qué lindo este tenis, díganme ustedes si no es lindo este tenis, vean, y está en 95 dólares, tenis de la marca Adidas para correr, lindísimo, y el número es de 43, 43, ¿quién se llama un 43? ¿ves? 43, muy lindo, también está este otro, vamos a colocarlo acá, mira este otro de Nike, 78 dólares, 63 dólares, de todos los modelos, 63 dólares, 63 dólares, 65 dólares, de la marca Nike, sin detalles, esto es sin detalles, son solamente, la única limitante es que tienes que tener el el número correcto, tienes que tener suerte de encontrar un número correcto tuyo, mira este, qué lindo, deportivo, liviano, perfecto, 85 dólares, y así vamos viendo, este que es de una tecnología de cosas reciclables del mar, y hacen estos tenis, y en su momento hicieron una propaganda bastante opulente sobre el origen de estos tenis, de cosas reciclables, y los vendieron carísimos, eso era lo que no entendía, pero bueno, el caso es que detrás de esta historia también tienen modelos lindos, ¿no? Está lindo este, 70 dólares, 70 dólares, dale los colores, está todo bien, este todo blanco, mira, 70 dólares, todo de Nike también, reciclable, y aquí pueden encontrar este también, poco clásico, clásico, pero lindo el tenis, ¿ves? Les recuerdo que estamos visitando la tienda Brand for Less, acá en Ciudad del Este Paraguay, es una tienda que tiene muchos departamentos de ropa, ya vamos a ver en el segundo piso, pero sobre todo aquí, esta parte de zapatos, van a tener una gran variedad, lo único que limita es el número de tu calza, o sea, de tu número de uso, ¿no? No vas a encontrar un número que sea personalizado tuyo, vas a tener que tener suerte el momento de comprar aquí, mira, 90 dólares, todos estos tenis lindos de Salomón, por 90 dólares, 89 dólares, me parece interesante esta propuesta de vender algo acá, en Ciudad del Este, que la verdad es que yo no había venido acá, estos son zapatos de damas, miren, la marca Adidas, por, no sé cómo, no aparece el precio acá, pero son zapatos lindos, van a encontrar zapatos muy lindos, y con la limitante de que el número tiene que ser el tuyo, ¿ves? Mira esto, les recuerdo que estoy en el primer piso de la tienda Brand for Less, y también pueden conseguir ropas, también sobre todo deportivas, aquí en el primer piso, vamos a ver cuánto cuesta esto, mira, 29 dólares, ¿ves? y esto, vamos a ver, así bien, bien, bien fácil, 45 dólares, ¿no? súper lindo, de la marca Rivuk, está bien, bien extravagante, o si te quieres vestir extravagante, este de Adidas, en 29 dólares, fíjate esto, vamos a sacarlo de aquí para que lo puedan ver, además, la particularidad de que son, para mí son grandes, pero no, no voy a tomar la referencia mía, ¿no? porque soy flaquito, pero, personas, peso medio, 60, 70, 80, kilogramos, quiero decir, esto es una buena marca, y la, la talla, quiero decir, que las van a tener acá, ¿ves? cosas deportivas así, por 29 dólares, vamos a ir a la parte top de los, de los tenis, porque les quiero mostrar un poco, los precios, este es de la marca Skett, la marca Skett, vean que tiene, los precios de 69 dólares, 69 dólares, 69 dólares, y son zapatos lindos, para correr, mira este, para correr, súper, súper liviano, ¿cuánto cuesta este? a ver, les digo, 65 dólares, una maravilla, y obviamente pueden comprar aquí, ropa deportiva, también van a encontrar acá, por este lado, mira esta remera, por 22 dólares, una remera, normal y corriente, de la marca Puma, por tan solo, 29, 22 dólares, 22 dólares, y aparte de esta, algunos de estos, tienen promociones también, vamos a mostrarle aquí un poquito, los tenis pro, esta remera está buena, 22 dólares, 22 dólares, los bolsos, 6 dólares, mira este bolsito, 6 dólares, para que vayas al camping, estas cositas, bien interesantes, 6 dólares, esta mochila, de deporte, 90 dólares, evidentemente, bastante grande, bastante grande, pero, aquí están los tenis, salí de aquí, para mostrarles un poco, lo que hay en exhibición, de la mesita, 23 dólares, adidas, 70 dólares, 70 dólares, ¿sí? Este zapato, mira que lindo, este deporte, no sé si estoy inclinándome demasiado, por este modelo, pero, es lo que hay señores, mira aquel, 63 dólares, 63 dólares, aquel zapato, no se lo han llevado, ¿por qué? No lo sé, 105 dólares, este sí es, es una línea, yo creo que pueden tener, de números, no lo sé, no estoy afirmándolo, pero, sí hay bastante de esto, de toda esta marca, mira, 95 dólares, 110 dólares, 110 dólares, vamos a ver ahora entonces, la ropa, bueno, estoy viendo esto, que son, tipo, Jagger, y fíjense acá, si se fijan, el precio originalmente, de este, de este Jagger, es de 40 dólares, como está en Brand Floreless, 29 dólares, entonces, vayan teniendo una idea, del valor, que se van a ahorrar, viniendo acá, ahora sí, si me estoy dando cuenta, de todos los tamaños, son XL, todo XL, sobre todo, mis amigos argentinos, que son, son flaquitos, mira, este es ese, todos mis amigos argentinos, son flacos, re flacos, porque yo también, soy flaquito, entonces, cuando vengan, pueden darse una vuelta, por acá, y comprar, mira, también es ese, estos también son XL, si, fíjense, vean, así va, así de negro, es, por 29 dólares, muchachos, y muchachas, yo compraría uno, mira, este XL, este es lindísimo de Adidas, pero, XL, todo XL, les recuerdo, que estoy, acá en el primer piso, en el primer piso, la planta baja, de, el Brand Floreless, y vamos a seguir viendo los zapatos.